Un individuo no hace lectorio, pero hay hombres imprescindibles. En el tiempo de la revolución, todo recae sobre el comandante Fidel Castro. Ha sido un acontecimiento de trascendencia en su vida total. Es una apuesta abierta por la guerra nuclear. ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Fidel, odia la nación cubana y que lo que le interesa es la difusión del ego. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución!